¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar a hacer lasaña de carne o lasaña boloñesa. Ya saben que como siempre intento que todo sea rápido, fácil y delicioso. Es la típica receta de disfrutar en familia un fin de semana, de verdad está súper rica. Lo único que hay que tener en cuenta es el tipo de pasta que van a usar. Yo voy a usar esta pasta, aquí no se trata de la marca, eso no importa, sino que tiene que ser pasta para lasaña precocidas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo y un paso. La pasta nos va a quedar rica, nos va a quedar en su punto, nos va a quedar al dente y la lasaña al cortarla, no se va a desmontar, no se va a ver fea. Lo único que tienen que tener en cuenta con este tipo de pasta precocida, es que como no la vamos a hervir previamente, hay que hidratarla bastante bien con alguna salsa o con la boloñesa. Armemos la lasaña, ponemos la pasta y cubrimos bien toda la pasta de la salsa que le vayan a poner o de la carne y eso. Así se va a cocinar con la humedad que esto le dé, entonces va a quedar con esa textura al dente, va a quedar súper rica. Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar con esta receta. Y lo primero que vamos a hacer es poner una sartén con un poco de aceite a calentar. Van a triturar, cortar o trocear las verduras que prefieran y la cantidad que quieran. No voy a poner cantidades porque esto es a gusto, si lo quieren con más verduras o con menos. Yo en este caso he cortado zanahoria, pimentón rojo, pimentón verde, cebolla y ajo. Y lo van a dejar sofreír. Cuando está así medio transparente van a agregar medio kilo de carne molida. Yo estoy usando de pollo, pero pueden usar la que más les guste. Lo van a sazonar con un poco de sal, pimienta, pimentón dulce o paprika. Lo van a dejar dorar súper bien hasta que tenga esta textura y haya soltado sus propios jugos. Si la carne acaba muy seca y no ha soltado su propio caldito, le pueden poner un chorrito de agua o algún tipo de caldo que tengan. Así va a quedar mucho más jugosa. Y le van a poner salsa de tomate. Es una salsa de tomate especial, no es nada parecido al ketchup. Es el que estoy usando yo, es tomate frito, pero pueden usar alguna salsa especial para boloñesa o para pizza. Incluso tomate triturado natural. Simplemente lo van a dejar cocinar súper bien. Y una vez tiene la boloñesa, ha cocinado bien, la carne está súper rica y jugosa, lo que vamos a hacer es armar la lasaña. Para eso vamos a usar un molde. Mejor que sea cuadrado o rectangular. Yo no tenía esto, estoy usando este. Y es un poco más difícil para armarla, pero bueno. Lo que van a hacer es poner una base de bechamel, que la enseñé en el video anterior. Y esto les va a ayudar a que se hidrate la pasta y se cocine bien. Encima de la bechamel van a poner una buena capa de la pasta y después una buena capa de la boloñesa que acabamos de hacer. Como opcional pueden poner unas cuantas lonchitas de queso. Esto le va a dar un toque súper rico, pero si prefieren lo ponele, no pasa nada. Después ponemos otra capa de la pasta de lasaña. Cubrimos bien con la bechamel. Recuerden que es importante que quede bien cubierta para que se cocine bien. Y así vamos haciendo capas con la boloñesa, más queso, más pasta, más bechamel. Y así hasta que hagamos que tiene la altura o hayamos terminado todo el molde. Y la última capa debe tener este orden. La pasta, bechamel y muchísimo queso para que se gratine y quede delicioso. Y una vez la tenemos armada la vamos a llevar al horno a 180 grados hasta que veamos que el queso está bien doradito y está súper rico. aproximadamente unos 10 minutos. Y así ha quedado. Bueno amigos, esto ha sido todo. Como vieron, quedó súper bonita la lasaña, riquísima. Ya les puedo asegurar que está deliciosa. Y la pueden hacer de lo que quieran, de pollo, de carne, de lo que prefieran, de verdura incluso. Así que es como la base para hacer lasaña. Espero que les haya gustado, que la disfruten, que se atrevan y la hagan en casa. A lo mejor ustedes son de los que les gusta la pasta más pasada y no tan al dente. Lo que pueden hacer es poner a hervir agua, dejan unos cuantos segundos, 5 segunditos o así para que se ablande y se termine de cocinar un poquito más. Y entonces así queda un poquito más pasada. Pero si no encuentran pasta precocida, pueden usar pasta normal. Lo único que tienen que tener en cuenta es que hay que hervirla hasta que se ablande un poco. Y hay que hervirla con mucho cuidado para que no se vaya a pegar una u otra y no se vaya a poner fea. Pero esto ya es a gusto de cada quien, depende del tipo de pasta que vayan a usar o como prefieran la pasta. Si la quieren más pasada o la quieren en su punto. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!